Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en nuestra hermosa tienda de Ross. Como saben, ayer fue día de rebajas, así que ya les mostré más o menos lo que se rebajó el día de ayer. Ahora vamos a mirar a ver qué ha llegado de mercancía nuevo aquí a la tienda, ¿ok? Vamos a empezar con las batitas estas en tamaño mediano. Esta sale a 10 dolaritos y la marca de ella es esa, Honey Algo. Aquí se con una blusita de señorita en 6 dólares, color gris. Miren la batita de Hello Kitty, qué bonita, 13 dólares por ella en tamaño grande, color azul. Tienen una pijamita, Tommy Hilfiger, 20 dólares por esta, tamaño mediano, en color rosita, así con botón al frente y sus chorecitos. La tela se siente entre fresca y calientita, no está muy gruesa. UGG, este es como un top de pijama, 25 dólares por este. Y aquí tienen estas de la marca Juicy Couture, que es el pantalón sueltecito de la parte de abajo, que es así. Este nos sale al bajo precio de 17 dólares. Está bonita, ¿no? Bien suavecita la tela. Chorecito de Juicy, 13 dólares. Este es en tamaño mediano y tienen batita Juicy así, corta. Esta va a salir al bajo precio de 10. Miren, una de las cosas que casi nunca les enseño es esta sección del departamento de hombres, que tienen clippers o máquinas para cortar cabello, para cortarse la barba. Esta es de la marca Wall, que es muy buena marca. 22 dólares por esta, así, para que puedan mirar todas las piezas que trae. Están a muy, pero muy buen precio. Un shower set en 9 dólares. Trae todo eso incluido. Y miren, ahí hay una de la marca Conner, que son dos en uno. Precio de esta sale a 25 dólares. Y es así. Y trae todas estas piezas. Aquí tienen otra de la marca Wall, por 25 dólares. Parece que esta trae el trimmer y luego la máquina. Trae todas esas piezas incluidas. Yo siento que están súper baratas. Miren, para hacer un fade. Esta es así, es de la marca Wall también. Y sale a 22 dólares. Ya si no quieren algo así muy grande, tienen estos de 15 dólares, que creo que este es como un trimmer. Miren, tiene todas estas piezas incluidas. Hay veces, mis amigas, que si busca uno aquí, encuentra máquinas de Babyliss, marcas muy, pero muy buenas y caras. 19 dólares por esta, que es así. Y ahí tienen todas las que vienen en plástico, que son estas que les acabé de enseñar. Hace ratito, miré que estaban sacando zapatos. Así que vamos a darle una revisadita a la sección de hombre, ¿ok? Tienen aquí estos, en tamaño 8, de la marca Lacoste. Salen a 40 dólares. Son así, bien hermosos. Y su cocodrilo lo tienen aquí al lado. Estos, en 30 dólares, son de la marca Dockers. Y son en tamaño 8. Ahí tienen otros Lacoste, pero también. El mismo tamaño. Estos súper coloridos, que salen a 35 dólares. Casi, casi que son adidas. Traen estos beads. Y sí, creo que sí son adidas. Pero miren eso. ¿Quién se animó a ponérselos? Unos Reeboks en azul, por 20 dólares. Mismo tamaño. Filas en 20. Súper baratos los zapatos, y salen muy, pero muy buenos. Estos también son de un tamaño 8. Otros bien coloridos. 23 dólares, y la marca es Wilson. Unos con plataforma. De la marca Puma. Creo que son 7 y medio. Y estos salen a 35 dólares. ¿Les gustan? ¿O no les gustan? Unos Reeboks. En estos colores. Salen a 35 dólares. Y son tamaño 7 y medio. Adidas en gris, con blanco y negro. 40 dólares por estos. Tamaño 9 y medio. Miren. Unos con un tigrazo al frente. Son Ralph Lawrence en tamaño 9. Y estos son de el bajo precio. De 28 dólares. ¿Cómo la ven? Súper baratísimos. Aquí tienen Vans, y ya están descontados. Por eso. Eran del tiempo de frío. Tamaño 9. Los tienen por 23 dólares ya. Súper baratos. 18 dólares por las chanclitas de la marca Yes. A ver, aquí están unos de 30 dólares. Son Dockers en 9 y medio. Están unos de color muy bonitos. De la marca RBX. Y salen a 20 dólares. Miren qué bonitos. Y por ese precio, están súper. Miren qué bonitos. Para los hombres, yo sé que les prometí un video el otro día. Pero se nos atravesó la graduación de mi sobrinita. Así que no salí en el fin de semana. Pero mañana, mis amigas, les grabo su video. Ok, 15 dólares por esta de la marca Yes. Y creo que esta se puede usar muy bien para el 4 de julio. Camiseta Stanley en 8 dólares. Esta es negra, negra. Nada más que ya saben que mi celular siempre hace esto. Así que mañana, ok. Prometido ya. 15 dólares por esta. Y es de la marca Yes. Con cuellito en B. Y también es súper negra. Adidas. En 20 dólares. Esta tiene su cuellito. Tommy Hilfiger. En rosa. Por 15 dólares. Y esta ya la miramos. Otra Tommy Hilfiger. En extra grande. Oh, están bien. Miren, 20 dólares. Les iba a decir que cuestan aproximadamente 25. Pero no. Están en 20. De la marca Adidas. Esta. Pero no tiene el precio. Y es negra, negra también. Déjenme ver si esta que está acá lo tiene. Sí. Sale a 20 dólares. Miren, llegaron las camisetas con caricaturas nuevamente. Nada más que ya las colgaron acá. Porque ya está quedando muy poquita. Se venden rapidísimo estas. 8 dólares por la de Lilo & Stitch. Y luego la tienen así. Como tipo jersey. Esta sale a 15 dólares. Qué bonita, ¿verdad? Esto es lo mismo. Aquí hay una diferente. De Yellowstone. En 9 dólares. Aunque no me gusta mucho lo crop top. Esta se me hizo bonita. Sale a 9 dólares. La Dolce Vita, dice. Es cortita. Está muy bonita. A ver, en blanco tienen de Spider-Man. Que son estas. Y estas salen a 8 dólares. Es así. Creo que estas son las mismas. Bueno, esta es un poquito diferente. También para el 4 de Julio. 8 dólares. En rosa. Todas estas son súper baratas. 9 dólares por esa. A ver, quiero ver la gris. Ah, la gris es de la cerveza. 9 dólares por esa. Y esta está bonita. En todo blanco. 9 dólares por 8 dólares. Parece que todo eso es lo mismo. Vamos a revisar las bolsas. A ver si llegó algo nuevo. ¿Ok? Porque de que han estado sacando mercancía. Si han estado sacando toda la mañana. Esta es de la marca vegana. O más bien de Darcy y Marks. Es vegana y sale a 23 dólares. Miren, con cierre en la parte de arriba. Su correa es delgada. Está bonita. Aquí tienen una de náutica. 15 dólares. Es crossbody. Y esas fueron las que les enseñé ayer, ¿verdad? Sí, sí es. Esta está bonita también. De la marca Aldo por 30 dólares. Dentro tiene su correa para hacerse crossbody. Algo en rosa. Color fuchsia. Este sale en 20 dólares. Y cierra con un botón. Está bonita también. Les digo que esto no es de marca. Pero salen muy buenas las bolsitas. Aquí atrasito tienen esta. De 23 dólares. Wild flowers. Cierra con un botón. Y miren esa correa. Están bonitas. Algo me gusta de estas. Una de mis hermanas le gusta usar bolsitas así. A lo mejor ustedes la conocen a ella. Es Lazarita. Lazarita. Sí, oye como que dice uno Lázara. Miren, aquí está otra. De Speed Madden. En 22 dólares. Compartimento en la parte de arriba. Y su correa es ancha. Esta es la que les mostré el día de ayer. Una marca Aldo. Que está bien preciosa también. Cierra en la parte de arriba. Y esta sale a 33 dólares. Anne Klein en verde. Con café. Bien hermosa. Compartimento en la parte de arriba. Correa así. Y ajustable de la parte de arriba. Sale a 19 dólares. Miren esta Steve Madden. Ya se las había enseñado en color negro. Pues ahí la tienen en 30 dólares. En estos colores bien hermosos. Original. Esta era de 88 dólares. Solamente tiene el compartimento de la parte de arriba. Qué bonita. TG&Y. 43 dólares por esta. Compartimento aquí. Cierra el centro. Y otro compartimento con botón al lado. Su correa es así. Está bien hermosa. Esta me gustó. Tommy Hilfiger en rojo. Por 20 dólares. Bien pero bien barata. Y miren la mochilita que está aquí al lado. De la marca Jordan. Trae su pouch. Y esta es así. Está hermosa. Está bien livianita. Nada de pesada. 22 dólares por esa. Y en el Tommy Hilfiger. En color verde. Es como material como alonadito. Y esta sale a 35 dólares. Es así. Y ahí tienen todavía de las Tommy Hilfiger. Que les había enseñado el otro día. En color negro. Bastante que están trayendo. Yo creo para el regreso a clase. Ya están llegando los regalitos para el día del padre. Su tacita para el café. En 5 dólares. Poco a poquito. Y van trayendo todo. Para el mejor papá. Ah no. Este es para el abuelito. Sale en 4 dólares esta. Miren la tacita. Qué bonita. 5 dólares por esta también. Y las tienen así. En color negro. Por el mismo precio. Del hilo en stitch. Por el mismo precio. De Winnie the Pooh. Por el mismo precio. Estos platitos en color negro son 2. Y salen a 6 dólares. Miren este. Está pesadito. 7 dólares por él. El 7 tazitas. Salen a 10 dólares. 5 cada una. Pero miren qué bonitas. Esas me gustaron. Y miren acá tienen las otras piezas. Que viene siendo este. En 5. 5. Y estas otras tazas. En el mismo precio. Para sus nudos. Con su cuchara ya incluida. Y las mariposas. En 10 dólares. 7. Y las maripositas. En 4. La tienen en estos dos colores. El de Paris Hilton. Para hacer su té. ¿Cuántos sales? 11 dólares. Miren lo que me acabo de encontrar. Son cucharitas para medir en 6 dólares. Pero son de limones. Están bien bonitas. Les digo que a mí me encanta todo lo que es de limón. ¿Y qué tienen aquí? Tijeras. Y para podrar. Estas salen a 12 dólares. Son pequeñitas así. En la sección de zapatos. Un recorrido rapidito. Kate Spade. Estos están hermosos. Me gustan. Son en 7 y medio. Y salen a 70 dólares. Me encantaron. A ver si tienen en tamaño 7. Guarachito. GBG. En tamaño 7. Por 18 dólares. Esos dos colores se miran muy bonitos juntos. Calvins. En 8 y medio. Por 38 dólares. Y miren aquí tienen estos en color rojo. Que son Under Armour. Salen a 35 dólares. Esos son tamaños 7 y medio. Son así de la parte trasera. Y aquí tienen algo con bastante brillito. En 7 y medio. Y son de 23 dólares. De la marca Monisa. Unos GBG. Blanco con gris. En 25 dólares. Mis amigas. Creo que aquí les voy a dejar el video. Mañana ya saben. Nos vamos. Les grabamos a los hombres. Y a ver que buscamos para nosotras ahí también. Ok. A ver si les puedo hacer dos videos. Uno para mujer. Y uno para hombre. 40 dólares por este. En tamaño 7 y medio. No es promesa. Ok. Nada más les estoy diciendo. Ya ven que pienso yo que puedo hacer todo. Pero la verdad mis amigas. Se me acaban las horas del día. 20 dólares por estos. De la marca Soda. Miren que bonitos. Tienen doradito. Plataforma. Están bien bellos. Y a ver estos. Creo que son Sam Edelman. Salen a 25 dólares. Y estos son tamaños 7. El otro día me compré unos así. Pero eran Tommy. Creo que son Tommy. Pero ese color. Le va muy bonito a todo. Aquí tienen una de la marca Guess. En 17 dólares. Me gusta lo que tiene ahí. Y sus charms colgando ahí. Bien bonitos. Estos son Flex Step. 17 dólares en tamaño 7. Son color Navy. Miren estas en 7. Son White Mountain. 18 dólares por estas. De la marca Guess. Por 20 dólares. En tamaño 7. Tienen unos guarachitos. En 7 y medio. De la marca GKNY. Salen a 25 dólares. Estos son completamente flat. Y miren. Nadie ha comprado los plateaditos. Que les enseñé el otro día. Ahí los tienen todavía. De Hello Kitty. Pero estos van a ser de tamaño de niña. Miren que bonitos. 18 dólares. Y son en tamaño 3. Me gustaron. Todos los colores que tienen. Algo en plateado. Y ya rebajado a 13 dólares. Y esta es marca Atalina. Ok. Ahora sí. Creo que nos vamos. Cuídense. Nos miramos mañana. Ya saben. Que mañana hacemos recorrido. Nos vamos a levantar bien temprano. 40 dólares por estos. Y son de la marca Adidas en 7 y medio. Adiós. ¡Suscríbete! Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!